¡Ay, ay, 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 ay! ¡Arriba, arriba! Hola, ¿qué tal la bebé? ¡Ey, chico! Viva, oh, esa vida, viva, oh, cada día, cada día, un caramón Mira, esa vida Quiero ver vuestros manos Viva, oh, esa vida, viva, oh, cada día El tiempo pasará, pido besitos a mis amigos Viva, oh, esa vida, cada día, un caramón Mira, you and I, it's time, it's gonna happen Lo sabemos Come on, baby, come, come on, come, come to me Ahora que tal, my baby I wanna, I wanna share my heart, so step in Te quiero Hola, ay, a kiss would make me feel so hot Besitos No quiero esperar esta mañana Toda la noche quiero ligar Viva, oh, esa vida, viva, oh, cada día El tiempo pasará, pido besitos a mis amigos Viva, oh, esa vida, cada día, un caramón Ven aquí, ven aquí, ven aquí, miremos loca Ven aquí, ven aquí, quiero en tu boca Oh, esa vida, cada día, un caramón Arriba, abajo, al centro, al centro Y las chicas I can't wait or see Or better you just hurry up No la he and set me free No quiero esperar hasta mañana Toda la noche quiero llegar Diga oh esa vida Diga oh cada día El tiempo pasa rápido Un besito hasta mis amigos Diga oh esa vida Cada día aunque al amor Ven aquí, ven aquí Tena pues loca Ven aquí, ven aquí Queda tu boca Oh esa vida Un besito hasta el amor Arriba, abajo, al centro Al centro Y las chicas Para adentro Arriba, abajo, al centro Hay que empezar Para adentro No quiero esperar hasta mañana Toda la noche quiero llegar Diga oh esa vida Diga oh cada día El tiempo pasa rápido Un besito hasta mis amigos Diga oh esa vida Cada día cada día Cada día aunque al amor Arriba, abajo, al centro Al centro Y las chicas Oh para adentro Arriba, abajo, al centro Hay que empezar O para adentro 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 Gracias.